¿Qué tal gente? Hoy comentaremos Miss Peregrine y los niños peculiares. Tenemos este año una nueva producción de Tim Burton, un director de culto que, bueno, quien no conoce. Burton nos ha dado clásicos como El joven Manón de Tijera, la primera entrega de Batman, Ed Wood, pero su filmografía tiende a ser muy irregular, con tremendos fiascos también, como su versión del planeta de los simios o Dark Shadows. Pues bien, esta vez nos propone una historia basada en la novela de Ramson Riggs, en las que un joven descubre que los cuentos de su abuelo no son cuentos, tal vez, y los niños con habilidades fabulosas no son solo fantasías, sino que pueden poner inclusive en riesgo su vida y la de los suyos. ¿Y qué tal esta nueva aventura del tío Burton? ¿Será una de las grandes obras o un trabajo menor? Bueno, esta es mi opinión, en tan solo 10 puntos. Punto número uno, el diseño de producción, uno de los sellos distintivos de las películas de Burton, y sin duda esta no decepciona. Vestuarios, diseño de personajes, escenografías, todo tiene ese sabor elaborado, oscuro, fascinante, que caracteriza a este director. Punto número dos, la fotografía de Bruno Del Bonel, quien se ha encargado ya de películas bellísimas, como Amelie o Inside Louis Davis. Esta película también luce fantástica, tanto el mundo normal como el mundo peculiar son una maravilla de ver. Punto número tres, la mitad del cast. Pues sí, es un cast que como grupo no termina de cuajar, pero hay elementos muy destacables, como Ella Purnell, casi una joven, Elena Boham Carter, o Samuel Jackson, divirtiéndose a más no poder como el tétrico villano. Y el entrañable Terence Stamp, en un papel que parece haber sido creado especialmente para Christopher Lee. Punto número cuatro, la música de Michael Hickman y Matthew Margeson. Esta es una de las poquísimas películas de Tim Burton en que no trabaja con Danny Elfman, y ellos dos logran un hermoso soundtrack respetando el sonido que uno espera de una película de este autor. Pero... Punto número cinco, el soundtrack, cercanos al clímax, pasa a ser una música orquestal a un tema tecno bailable que la verdad no calza para nada con el sonido que teníamos anteriormente, y peor aún, no calza con el momento que la película acompaña. Punto número seis, como mencionaba anteriormente, el cast funciona a medias. Tenemos a varios chiquillos que no actúan muy bien que digamos, a actores secundarios que no terminan de amarrar a sus personajes, en particular a tres muy buenos actores, Crystal Doe, Eva Green y la legendaria Judi Deansh, que lamentablemente tienen muy poco tiempo en pantalla y nunca parecen estar en sentinía con la historia y ni siquiera con sus propios personajes. Punto número siete, Asa Butterfield, un actor muy talentoso que lamentablemente no tiene mucho con qué trabajar aquí. Jake, su personaje y el protagonista de la historia, en realidad no hace mucho hasta casi el final de la historia. Escasamente reacciona a las maravillas que ve y en fin, es un héroe con el que es sumamente difícil sentirse identificado. Punto número ocho, a la historia le cuesta empezar y eso creo que es un problema directo de la forma en que se hizo la adaptación, de la forma en que Jane Goldman trabajó con los libros. Pasamos un montón de tiempo conociendo personajes y el mundo en que se desarrolla la película, pero no llegamos hasta el conflicto hasta casi la mitad de la película. Y ahí tenemos que avanzar muy rápido porque viene uno de esos enormes clímax tan de moda ahora y luego un epílogo larguísimo también. Realmente creo que la estructura de la película necesitaba mucho más trabajo todavía. Punto número nueve. Totalmente ligado con lo anterior, la película se siente insuficiente para meternos en el mundo de Miss Perrin. Hay cosas que quedan sin explicar, personajes que apenas esbozan, relaciones que no se definen bien, posibilidades que quedan sin explorar totalmente. Pareciera que una trilogía de películas o incluso una serie de televisión hubiera sido lo más apropiado para este material. Lo ambivalente. Usted decide si es bueno o malo. Y punto número diez. Siempre me quedó la duda, ¿para quién es exactamente esta película? Se siente que Burton trata de hacer una película infantil, en el humor, en los personajes, pero tiene momentos que encontré demasiado perturbadores, demasiado intensos como para niños. Es muy fuerte para niños, muy infantil para adultos. Se me hizo desenfocada en ese sentido, pero siento que es algo con lo que ustedes pueden opinar totalmente distinto. En resumen, pues es una peli que no termina de cuajar como es debido. Tenemos aquí y allá vistazos del talento de Burton en las imágenes, en la creatividad, pero también tenemos vistazos de sus problemas en las actuaciones, en la historia. Creo que los fans de Hueso Colorado de Tim Burton le sacarán más provecho que el resto de nosotros, que creo que tendremos que esperarnos hasta su próxima película para ver si vemos sus dotes mejor usados. Y eso es todo con Miss Perry. No olviden darle like, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. Y si pueden y quieren, apóyennos a través de Patreon.com o Paypal que obtengan beneficios como ver nuestros videos de primeras impresiones cada vez que salgo de alguna película o ver por anticipado nuestros programas especiales. Y antes de irnos, un saludo a nuestros amigos, Daniel Cardoso, Javier Pascual Manor y Luis Miguel Ferreira. Un abrazo a la distancia. Bueno, ahora sí me voy. Volveremos comentando más y nos vemos. Chao.